¿Cuánto va a costar? Al oír la noticia se desmayó. ¿Me puede coser estos botones? ¿Quiero decirte una cosa curiosa? ¿Hay un camino más corto para llegar allí? Nos divertimos mucho anoche. Nos divertimos mucho anoche. Muéstrame dónde le duele. Muéstrame dónde le duele. Yo no sé dónde están. Yo no sé dónde están. Ha llevado una vida dura. She's had a hard life. Ha llevado una vida dura. No dudo que lo ha hecho. I don't doubt that he's done it. No dudo que lo ha hecho. No eche nada al suelo. Don't throw anything on the floor. No eche nada al suelo. ¿Quién es el dueño esta propiedad? Who's the owner of this property? ¿Quién es el dueño esta propiedad? Sin embargo, quiero ir allí. Nevertheless, I want to go there. Sin embargo, quiero ir allí. Ya empieza a hablar. He's already beginning to talk. Ya empieza a hablar. No me gustan los postres dulces. No me gustan los postres dulces.